O te invito especialmente para toda la banda que está con nosotros en este programa especial Deseando que la gente se divierta a todas, a todas margaritas Así es que, ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! Todos mis hermanos presentes La gente de Chapulco 2000 Sí señor De Dios y de Amor Gracias Ahí está el pegajoso Esto no es el pegajoso Sí señor Con la prima de la pegajosa ¿Qué recuerdos hoy? Con Armando Juan de Más Ocasia Cuando un chavo con una zaragosa Es niña, que por ciento más va a ser Muchísimas gracias Para todos los vídeos De la zona sur Para la pequeña Nancy De Nuki Solo para ¿Quién es? Jessica Morales Hoy es su cumpleaños Jessica Morales También cumpleaños hoy Felicidades El famoso Nuki Y su amor La mocita Brittany La chiquita Maxi Estelares del sabor Está con nosotros Gracias Gracias Borrachitos De Santa Lucía Chino Moreno Chorejas Toda, toda, toda la banda Quería uno El dono se albace Angelitos en metal Parece Master Narco Está con nosotros Gracias Un dibujito Según Gigante Tres puntos Adquiera el sabor Paco De barrio en barrio De siena en siena Tosegados Ahí se camina Tres puntos Paco Perrugas Tronos Pipas Me ponga Mata Su señor Esta noche El Tortuga Con la banda Ese sapo Para el chiqui Con la banda Con Mase Es más muchísimo Curcio Chivo Seco Marquitos Parece Manuel Para Beto Salud Chaldy Junior Antillano 84 Para Mines Chivo La Antalla La Nueva Federación Mata Chico Forever Y todos los chamacos Hoy contigo Armando Cuau Gracias Y con Generación 82 Gracias Para Mase Primo De Santa El Chico Bailarín Y el famosito Maxe Exacto Eja 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 La Chica Julienvera Para Traviesa Yare Hermosismo Ambienley Mamosa Manitas Magallina Cope Con peces Yomelio Sermay La linda Andi Bella Yessi Para Perú Junior De la 25 Mesquita La 23 De la banda Maxe Son los palomitos De maíz Dulce De los vinos Presidente De los vinos Sacardí Son Mase Ya estamos aquí Con amor de nuevo Aquelitos de metal Valencia Narco Para el dicho Manzón Casu Máscual Y Tocha La banda Con Ducen Miguel Benito Llévate un rosario Porque vas a presentar En tu barrio Con los palomitos Babies Mini Babies Hermoso Ted 212 Siempre mater mañana De corazón Gracias Más de Primo De San Juan Hermanos Hermanas Díaz Está con nosotros Hoy Y Shafrera Y Chene Fundación Manitas Sonideras Y las hermanas Díaz Corazma Mi Enrique Sí señor Vamos en los requisitos Dan a Bikini Que son Anqueritos de metal Tomás Cabrón El Narco Ese pasó Para Jesús Son El Dicho Pasual Allá El Pineral Es Anquerito Se me dan Segados ¿Cómo dice? Dice para Ilar Deput mi Corazón De Se me dan Para Y C Dice Despertapan Más de Pelón, siempre con una lista nacional ¡A! 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 ¡Agonilla! ¡Agonilla ya!